que preciosidad de alledo este alledo tiene que ser centenario vamos a ir buscando sitios como este que estén en vaguada mary 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 no sé lo que estoy viendo ahí que narices es eso bueno chicos pues todavía nos ha dado tiempo a cambiar de escenario ahora estamos a unos 1.100 metros de altitud parece que sí que están en buen estado tenemos la pinta que sanito tenemos aquí fuera del pinar mira qué preciosidad mirad son que hay ticolos este pina suele dar lactarios que ticolos mirad como como mancha como se están poniendo las babosas aquí qué barbaridad muy buenas chicos bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural hoy nos encontramos mirad dónde nos encontramos en este precioso alledo estamos en torno a los 800 metros de altura más o menos y nada vamos a dar una vueltina digo que vamos a dar una una vueltecina muy pequeña la verdad no tenía pensado grabar pero bueno visto que es precioso este alledo está hoy investigando totalmente no sé lo que nos vamos a encontrar visto que es precioso este alledo hemos decidido grabarlo y bueno aquí me encuentro con la chavala mía hola chicos estamos a 4 de octubre vale para que sepáis más o menos cuando se está grabando esto 800 metros de altura norte de españa hallas y vamos a ver lo que nos encontramos como siempre digo si no os queréis perder este esta mini aventura porque son las 4 de la tarde vamos a buscar tres horas o así como muchísimo y ver que somos capaces de recolectar hoy pues no os perdáis el vídeo chicos vamos a por ellos y así comenzaría nuestra segunda aventura micológica en este bonito alledo uno de los lugares más bonitos que he visitado fijaros chicos es que estoy ahogado porque estaba bastante impuesta que preciosidad y alledo este alledo tiene que ser centenario es precioso vamos un lugar como pocos que parece que está sacado de un cuento de alas vamos a dar una vueltina de momento no vemos ninguna especie pero bueno no descarto que nos recompense la naturaleza con alguna que otra especie estamos al principio de la temporada y las precipitaciones no han sido muchas este año vamos a ir buscando sitios como éste que estén en vaguada que es donde probablemente se haya concentrado más el agua estamos en una cara norte aparte y es donde más se ha concentrado el agua y vamos a ver si encontramos algún ejemplar de seta en esa zona mary 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 no sé lo que estoy viendo ahí que qué narices es eso no puede ser no puede ser mirar chicos mira o lo que corro pero lo estás viendo estoy viendo que corro mirar que corro de cibarius chavales mirad 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 está el suelo lleno está el suelo lleno mira 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 para arriba qué explosión chaval hay los que hay y grandes las hay ejemplares buenos eh mira chicos qué pasada cantarelos y varios 800 metros de altura 3 de octubre qué pasada los que hay mary mandos a la obra que aquí hay trabajo ahí tenemos los primeros una bombosilla y babosas también comen eh las babosas también comen arranco si así si mirad qué bonito dale la vuelta que ejemplar de cibarius chicos qué bonitos están sanotes sanotes venga pues a darle caña a la cesta a por ellos chicos a verlos que podemos coger la verdad que hay un brote bastante bueno eh está toda la laderita vaya gozada vaya gozada vaya gozada vaya gozada de cibarius vaya gozada chavales cómo no se ha recompensado el monte no empieza mal la cosa no no a veces que no sé si se verán aquí detrás mío pero una gozada eh está todo esta lomerita está llena de ellas como bien dije veníamos buscando la vaguadina donde más se podía retener el agua y parece ser que ha dado resultado así que nada a darles caña qué más mirad cómo salen aquí ahí 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 debajo el musgo la meri se está poniendo las botas chavales qué bueno se está esta seta como te gusta buenísima salen unas croquetas de estos chicos también y un paté bestial el sitio era incomparable y la naturaleza nos estaba recompensando qué más podíamos pedir como se están poniendo las babosas aquí qué barbaridad a topete y mirad aquí lo que tenemos aparte de estas setas de los árboles que ahora mismo no llegó todavía no se puede mirar empieza aquí el corro pam 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 qué gozada y continúa para ir arriba por lo que veo qué pasada bueno chicos veo más por allí en este caso lo que juega en nuestra encontra es la luz porque hemos llegado a las 4 de la tarde veníamos de hacer otras cosas de hacer una rutilla paseando y la verdad que hemos encontrado esto y estamos maravillados nos hemos quedado tolocos un nuevo sitio para donde recolectar cibarius y creo que aquí también puede ser que salgan otras especies de momento vamos a recolectar y a seguir otro correo no meri uff que grandones esos no bueno chicos pues todavía nos ha dado tiempo a cambiar de escenario ahora estamos a unos 1100 metros de altitud nos cae y nos llueve un poquitito hemos cambiado el alledo por unos bonitos pinares y nada nada más llegar hemos aparcado aquí el coche porque no sé si se verá por ahí tenemos alguna que otra macroelepiota o lo que llamamos entre los colegas chicken round porque saben saben prácticamente como el pollo así que nada vamos a ver si como están si están en buen estado y vamos a ver si podemos recolectando y vamos a ver si podemos recolectar algo vamos a por ellas chicos mire 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 que bonitas las hay grandonas eh meri uff y otro allí hay unas cuantas por ahí chicken round viene chicken round a ver en que estado están parece que parece que si que están en buen estado ¿se arrancan? si las voy a arrancar ah se me partió macho mirad nuestra amiga la araña también tiene la casa aquí eh está en buen estado está en muy buen estado está un poquitito ya pasadas se mueve el anillo ¿no? si son todas broceras es que voy a arrancar el pie porque le dejé aquí y yo también porque el pie que arranca ¿veis? el pie atigrado vamos a tapar el agujero siempre con las setas el anillo que se mueve ¿vale? y nada pues ¿qué tal está esa? otra que ha cogido aquí la meri está un poquito rosita eh ¿y qué quiere decir? está un poco pasadita pero bueno vamos a ir pillando si si mira mira hay micrófonos mirad que micrófono que preciosidad de micrófonos eso es nada ¿verdad? esta parece que está un poco pasada eh si esta uy se partió y todo vamos a dejarla mirad que preciosidad de micrófonos como están eclosionando mirad cómo salen qué bonitos y estos les vamos a dejar también porque la semana que viene la semana que viene les pasaremos a por ellas mirad esta ya es un micro pero está bastante bastante abierta así que nada esta ya cógela ¿la cojó? sí esta ya sí esta sí la vamos a coger no está abierta pero pero ya es un micro bastante bueno estos me gusta a mí mucho rellenarles cuidado con las macrolepiotas chicos como veis es un ejemplar que se ve claramente que es una proceda y mirad aunque no estén abiertas más o menos 10 centímetros sería la mano y haríamos así y no está abierta hay gente que diría que no tiene los 10 centímetros pero con la mano así haces así y es una buena medida para saber que vamos y este ejemplar se ve claramente vía tigrado que es una macrolepiotas proceda así que nos le vamos a llevar tapamos el agujero y vamos a seguir incluso si esto es un lactario si son díscalos son kitty color aquí en la pradera si Mary si 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 mira están súper pasados kitty color aquí en la pradera veníamos a ver estas macrolepiotas pero son díscalos pero hay díscalos también mira que es reciente corta ahí a ver cómo están pues tiene buena pinta tiene buena pinta si 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 que sanito ostras pues esta es otra sorpresa del día mira y están súper tiernos este mira a ver este ¿se guarda aquí? si no ese no vamos a ver las mac porque no sé si veréis aquí el campo que está llenito de ellas y un montón de micrófonos chicos mirad que salvajada que pena de que esté pasada en macrolepiotas por cera porque me iba a hacer una pisa con esto de base fijaros que pena que pena que pena no haber llegado un par de días antes fijaros mi mano que bestialidad será de las pocas que he visto así en mi vida espectacular la verdad espectacular nada la dejaremos donde la hemos cogido que compra su función y que pena que pena unos días antes es brutal la verdad es que es increíble la verdad así que nada vamos a seguir nos vamos a adentrar un poco en el pinal a ver que nos encontramos por ellas chicos bueno chicos pues ya para culminar el día que la verdad es que no no íbamos a salir a por setas como quien dice mirad lo que tenemos aquí fuera del pinal mirad que preciosidad mirad son keticolos este pinal suele dar lactarius keticolos mirad como me ha manchado el tío mirad que bonito es acompañadme aquí tenemos algunos más todos fuera del pinal mirad que hay ya sequitos pero como veis mira mira Meri ejemplares jóvenes recién saliditos mirad que rico que bueno con las lluvias de estos días eh que bonitos nada eh cero bichos la verdad es que la temperatura baja muchísimo y mirad hay ronchitas hay ronchitas mirad que ronchitas por aquí más mira eh que tapaditos entre la hierba que bonitos dos lenguas de vaca dos hindus repandus dos lenguas de vaca y alguno que otro ejemplar bueno no está mal el día ya para hacer con unas patatucas y costillas bueno chicos pues hasta aquí la aventura la mini aventura de hoy la verdad que no se nos ha dado nada mal para el tiempo que hemos estado buscando en el monte ¿verdad? no, la verdad que no ha estado nada mal y llevamos poquito rato habremos buscado en torno a las dos horas dos horas y media y ya os digo que llevaba las cestas en el coche y las navajas y esto ha surgido a la vuelta que veníamos de hacer una una ruta una ruta de senderismo y bueno de momento los boletus se resisten la verdad así que esperemos a ver si con estas precipitaciones que ha habido en los últimos días pues empiezan a empiezan a brotar empieza a haber algún brote y podemos disfrutar de estas preciosas setas la verdad que tenemos muchas ganas de ellas pero no hay que despreciar ni muchísimo menos las setas que llevamos hoy para casa que os las voy a enseñar así que como digo chicos vamos a enseñar lo que hemos recogido hoy en este dos en estas dos horas y media ¿vale? pero 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 antes deciros que si os ha gustado el vídeo os ha gustado esta pequeña aventura que os ha gustado que sigamos haciendo vídeos de este tipo pues dejarnos un like en el canal apoyarnos apoyando este vídeo para que llegue a más gente si no os ha gustado dejad el respectivo dislike diciéndome poniéndome un comentario en que puedo mejorar los vídeos la verdad que ha sido un vídeo un poco improvisado y bueno y ahora si vamos a enseñaros lo que hemos recolectado mirad que bonita que bonitos cibarius que bonitas macrolepiotas muy sanotas y bueno y unos pocos también muy sanos teníscalos y dos dos hindus repando que cogeo Meri la verdad que para el tiempo que hemos estado nos vamos muy contentos para casa y nada chicos espero que hayáis disfrutado con esta mini aventura una vez más ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales facebook, instagram y nada nos vemos en los siguientes capítulos chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.